Señora y señores, vamos a aprender de cómo se tocan las palmas Pues yo supongo que ustedes, lo de la izquierda, lo de la derecha ¿Saben cómo se pega las palmas? Proba un poquito de palma, ¿no? Muy bien, entonces vamos a aprender cómo se tocan las palmas Y un, dos, tres Palmas con las manos que palmas con los pies Palmas del derecho que palmas del revés Palmas con las manos que palmas con los pies Palmas del derecho que palmas del revés Palmas por delante que palmas por detrás Palmas todo un lindo que palmas al revés Venga, ahora todo el público, vámonos ¡Venga, empezamos con esa palma! Tócame la palma, se hace en esta vida palma Tócame con la palma, que no separe en esa palma Mira si me gusta la palma, que me tomes tú la palma Tócame con la palma, que no separe en esa palma Tócame con la palma, que no separe en esa palma Tócame con la palma, que no separe en esa palma Tócame con la palma, que no separe en esa palma Tócame con la palma, que no separe en esa palma Tócame con la palma, que no separe en esa palma Tócame con la palma, que no separe en esa palma Tócame con la palma, que no separe en esa palma Tócame con la palma, que no separe en esa palma Tócame con la palma, que no separe en esa palma Sorda son las palmas cuando hay que cantar, desde una alegría hasta una soleada. Sorda son las palmas cuando hay que cantar, desde una alegría hasta una soleada. Venga ya, venga, es un público bueno, pesado, con grito y para arriba. Tócame la palma si me gusta a mí la palma, porque tocame a mí la palma, que lo separe de esa palma. Mira si me gusta a mí la palma, que lo separe de esa palma, que lo separe de esa palma. Que no te vea yo para allá. Tócamela. 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 Tócamela, venga, hazlo callado. Tócamela. Tócame la palma, como me gusta esa palma, que tocame a mí la palma, que lo separe de esa palma. Quien me diga si me gusta a mí la palma, que me toques una palma, que no voy a parar de dar la palma, que lo separe de mandar. ¡Tócamela! Tóquela 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 Tócame la palpa Cómo me gustan esas palpas Pero tócame la palpa Tócame la palpa que no te vea de malas. Gracias por esa palma.